Ha sido impresionante, ha superado las expectativas, teníamos miedo de la convocatoria, la convocatoria ha sido extensa, amplia, variada, múltiple y muy motivadora, por lo tanto la verdad es que estamos altamente satisfechos de cómo ha ido la llegada de la gente, la atracción y la verdad todas las charlas que han habido las hemos encontrado súper interesantes porque han tratado distintas perspectivas que afectan al emprendedor, de la parte motivacional, de la parte de confianza, por lo tanto son charlas sumamente enriquecedoras para cualquier emprendedor. Doy por hecho que es necesario el dar conocimiento a los emprendedores porque muchos empiezan con mucha motivación, con muchas ganas, con una buena idea, pero luego no saben cómo llevar a buen puerto esa idea. Se encuentran múltiples problemas de distinta naturaleza financiera, administrativa, de tributaria, de mercado y lo único que tienen es muchas ganas y necesitan muchos de ellos este apoyo, por lo tanto es necesario facilitarles este conocimiento. Es de sentido común, el ir más allá de Santiago, porque parece que Chile es Santiago y solo es una parte y hay necesidades y ganas de emprender en todas partes, de hecho nosotros hace un par de meses con emprendedores de la universidad hemos estado en la India, nos hemos llevado a la India, por lo tanto, ¿qué voy a decir? Lo que ha sido enriquecedor para ellos es conocer otras culturas, otros mercados, otros potenciales clientes, otros proveedores, otros competidores y esto en efectiva les ayuda a abrir la mente, a perder temores, a perder miedos, ver que vas allá y puedes defender tu solución, la puedes ofrecer allá y cuando vuelves a tu país, ostras, Chile es pequeño, imaginemos ya Santiago, Santiago es nada.